La juventud que nosotros tenemos ahora mismo, de verdad, nosotros estamos emocionados con el grupo de muchachos jóvenes que tenemos que han respondido en esta primera semana del torneo y vemos resultados. Nos vemos resultados, a pesar de que sea una joven campaña, todavía muy joven, muy temprano, pero de verdad súper emocionados con lo que los muchachos han enseñado la primera semana y, bueno, un bien merecido día de descanso el día de mañana para que los muchachos retornen ya con su batería para el martes. Sí, nosotros, gracias a Dios, eso es una de las cosas que ha distinguido este equipo. Sí, hemos tenido algunos muchachos que se destacan más que otros en un día, pero esto es un equipo de verdad. Y aquí siempre hay diferentes héroes en los partidos. En el día de hoy, Henry Martínez entrando ahí en el medio del partido, dándonos dos innings, un tercio. Y el trabajo que hicieron los últimos tres pitchers en la séptima, octava, novena entrada de Paula, debutando este año, Wendell y luego Scagio en la novena. Eso, de verdad, es un trabajo en equipo. Y en el bateo, Pablo Reyes, de verdad, le quiero dar mucho crédito a ese turno del bate que él cogió con dos outs en la quinta entrada, cuando retomamos la ventaja. Luego de haber dos outs, nadie en base. Tomó un turno del bate increíble de calidad, llegó a base y vino Michael Almanzar y conectó el doble, donde anotamos las dos carreras con la jugada de interferencia que hubo a fondo. Bueno, para mí, la postura que ha enseñado Henry, a pesar de ser su primera campaña, su postura con el stuff que tiene, el repertorio que tiene, una recta entre 94 y 98, combina su slider, sabe cinquear la recta también, puede conseguir rolling. Y tiene un buen cambio para los bateadores surdos, pero necesariamente, no necesita su cambio tanto para los surdos. O sea, con la recta y el slide, la combinación de esos picheos y esa confianza y el comando, yo pienso que él puede hacer un trabajo excepcional en esta liga y en el medio de los partidos para nosotros. Realmente una postura increíble, una madurez increíble para recibir la bola en cualquier momento del juego. Siempre está tranquilo, escucha las indicaciones, las instrucciones que se le dan para el picheo en particular que nosotros queremos que le ejecuten en la situación en particular. Y por eso nosotros confiamos tanto en Henry para dar la bola en cualquier momento de tensión.